bueno la moto además de ser mi medio de transporte principal es mi estilo de vida mi nombre es alejandra vargas vivo en la ciudad de bogotá soy ingeniera ambiental de profesión y tengo una empresa de producción de eventos y de experiencias bueno hablando del arroyo la enfil continental es una moto que me gusta mucho porque es sencilla pero con todo lo que uno necesita de una moto que quiera transmitirle algo esta moto es suave es potente es una moto que a pesar de ser pesada es muy estable es robusta es segura y pues bueno transmite pues todo lo que tú quieres encontrar en una moto de 650 centímetros cúbicos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, la moto, además de ser mi medio de transporte principal, es mi estilo de vida. La utilizo para movilizarme en el trabajo, hacer dirigencias personales, temas de paseo, viajes, encontrarme con mis amigos. Es también mi principal herramienta de relacionamiento social. Bueno, básicamente la utilizo para todo. Con esta moto me preguntan mucho, como, ay, es muy linda. Mi abuelo tenía una y yo, no, esto es 2020. Entonces no me creen que sea una moto, pues, actual. Todo el mundo piensa que es una moto, de verdad, de los setentas, de los sesentas. Y, bueno, entonces me comienzan a, no, 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 pero es que yo por acá hay una foto y, bueno, se quedan ahí. Pues, no, era como otra moto, pero, pues, sí, sí con un estilo, pues, similar. Entonces eso es muy particular porque realmente, pues, la moto sí transmite lo que quiere transmitir, que es un tema como de nostalgia y de conservar un estilo en el tiempo. Entonces, pues, por esa parte, sí, punto para lo que quieren contar, porque sí es cierto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, el tema de la creación y producción de experiencias y de eventos surgió en el año 2007 gracias a una moto. Resulta que en esa época estaba en la universidad y siempre había querido una moto, a la que con mi pareja de esa época duramos ahorrando un montón, haciendo fiestas, rifas, vendiendo de todo para poder completar para nuestra primera moto. Cuando lo hicimos por fin, salió un decreto acá en Bogotá, donde iban a suspender de circulación las motos de dos tiempos. Entonces, pues, bueno, después de un año de hacer mil cosas para reunir el dinero, de ya tener la moto en proceso de restauración y que de repente te digan que ya no puedes sacarla, fue como el detonante para que me pusiera a hacer varias actividades en torno al tema de las motos y utilizando mi profesión y hacerle diferentes propuestas al distrito y a la secretaría de ambiente de acá de la ciudad para que no sacaran de circulación las motos, sino buscar como alternativas más amigables con el ambiente de la ciudad. Entre esas tantas propuestas que se le hizo, se desarrollaron varios eventos culturales a mi cabeza para el tema de la concientización y educación ambiental y comencé a crear exposiciones de fotografía para los usuarios de ese tipo de motos, exposiciones de arte donde artistas urbanos intervenían cascos. Ya, de ahí comenzó todo. Esto fue hace ocho años y bueno, acá sigo creando, desarrollando y tratando de aportar algo para toda esta comunidad de las motos que cada día es más grande. Bueno, lo peor que puede pasar es algo como muy trágico, digamos como la falta de apoyo, al tipo de eventos y que la gente no quiera como contribuir a pagar las entradas, las participaciones. Realmente pues yo también trato como de manejar precios muy bajos para que pues sea como masivo, que la gente pueda ir, que no haya excusa de que gastas mucho dinero, sino pues realmente los precios que manejo son bajos y sin embargo hay personas que les duele como pagar en los eventos culturales cualquier tipo de dinero. Entonces sí, siento que cosas como por mejorar o que algunas veces son como aburredores, es el apoyo de la gente y como la falta como de empatía con las otras personas que realizan actividades culturales. Bueno, mi familia me apoya, yo trato de involucrar a mis amigos y a mi familia en todo el tema de los eventos, pues en el tema de trabajo, obviamente remunerado, pues pienso siempre como que las personas que tengan cerca y que tengan la disponibilidad y la disposición puedan ayudarme y pues los que no puedan ayudarme como con su fuerza de trabajo, sé que me apoyan un montón en difusión, en asistir, en todo eso, entonces sí, siento que tengo un gran apoyo de mi familia y de mis amigos. Pues es algo que me apasiona y más enfocada como al tema de las motos y del arte, que también son como mis otras pasiones, entonces puedo unirlas. Sí, seguiría haciéndolo siempre, claro que también es un, me motiva a seguirlo haciendo porque es un reto para mí hacer cosas cambiantes todo el tiempo, entonces esto me distrae un montón, me llena de vida, de nuevos amigos, de nuevos lugares, de nuevas cosas, entonces sí, lo seguiría haciendo por muchísimos años. Gracias. 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 Gracias.